Es sobre todo, campeón de la solidaridad internacional. Gratuitamente, de los años 60 y hasta 2006, en la isla se graduaron más de 45.300 estudiantes de 128 países del mundo, alrededor de 22.000 en el nivel superior. Actualmente, hay alrededor de 30.000 becarios de 120 naciones formándose en la patria de Martín, gratuitamente, incluso a nivel de posgrado. Colaboradores de la salud cubanos están ubicados en más de 70 países, sobre todo de África y América Latina. Ahora, esa solidaridad de Cuba para con otros pueblos es conmovedora. Sabemos lo que decimos al afirmar que nunca antes en la historia ningún país la había desarrollado con tal relevancia, en medio de un inhumano bloqueo económico y de cínicas agresiones del imperio más poderoso, conocido por la humanidad, el cual hoy día se ensaña con cinco prisioneros cubanos, cuya inocencia ha sido fehacientemente demostrada, a quienes, tribunales amañados, impusieron condenas irracionales. Inspirados en la devoción patriótica de Martín, como seguramente están, sea cual sea el destino de esos jóvenes, cuya libertad hemos demandado hombres y mujeres de todos los países, la infamia los tornó héroes. Ni Cuba ni el mundo los olvidarán. En estos tiempos Martí cabalga en Latinoamérica. Igual que Bolívar, Morelos y Zapata, así se advierte en la mayor parte del cono sur. Países hermanos optan por caminos progresistas, incluso claramente antiimperialistas. La identidad que amalgama a nuestros pueblos sigue construyéndose. La están labrando herederos ideológicos del maestro de América. Recurramos al ideal de nuestros próceros. Repasemos la historia. José Martín no ha muerto. Salud.